Sí, claro que sería una decepción no empezar contra Honduras, porque creo que lo hice bien durante los partidos de preparación, pero el entrenador decide y tenemos que respetar sus decisiones. De todos modos, no va a ser mi principal preocupación ni me va a estropear el sueño. Lo importante es estar bien preparado para el primer partido y disponible para el equipo y para el entrenador si él lo quiere.